¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que hasta el goleiro fue retirar la satisfacción con él. La final de la Copa Verde, el jugador Kaique Dupayessandú aprontó una que costó el título para su equipo. Él está fuera de la corriente, andando en círculo, no quiero ni mirar el lance. Aquí el Kaique Oliveira, ya fue autorizado, toma distancia enorme. Él costuma parar próximo de la bola en la cobranza. Ahí, este es el estilo del Kaique. Él va andando, andando, andando. Só falta matar la cobranza del corazón. Va a ver el Kaique. Para la bola. Disparó, le gol, no, 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 para fuera. Pero... A ver un gran rigor. El jugador de la luz, el jugador, el jugador, el jugador. El jugador de la madre, el jugador Gwned guía. El jugador, el jugador de la piedra. En 2018, Martínez fue corajoso suficiente para hacer eso. En 2018, Martínez, 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 Martínez. Martínez, Martínez, Martínez. Martínez, 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 Martínez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!